Viene una carta, abre sus alas, vuela, escrita en tinta negra y blanco papel. Cada palabra me llena el alma, siento tu corazón latiendo cerca de mí. Del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar para cunarme en tus brazos. Sé que tendré que esperar años o siglos quizás para reunir nuestros pasos. Este vacío vive conmigo, crece, es un gran túnel que no tiene final. Yo solo pido que no te alcance la muerte antes de que te pueda volver a abrazar. Del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar para cunarme en tus brazos. Sé que tendré que esperar años o siglos quizás para reunir nuestros pasos. ¡Suscríbete al canal! Del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar, para cunarme en tus brazos. Sé que tendré que esperar, años o siglos quizás, para reunir nuestros pasos. Gracias por ver el video. Gracias.